El sueño dorado de ESEN, hecho realidad. Queremos presentarles un producto con características únicas. El Eco Horno ESEN. Una vez más, nuestra empresa a la vanguardia de la innovación y la inventiva. Porque ahora ESEN, DORA. El Eco Horno ESEN está fabricado, como todas nuestras piezas, en aluminio fundido de primerísima calidad. Sus paredes, de gran espesor, mantienen las propiedades de excelente transmisión del calor. Consta de una base de aluminio desnudo con sus tradicionales aros concéntricos. La tapa está revestida exteriormente por un esmalte vítreo porcelanizado color manteca, que combina muy bien en cualquier cocina. El interior presenta antiadherente. La sujeción consiste en una manija de acero inoxidable que remata en una perilla de silicona. En la parte superior, tiene un escape de vapor que se utiliza abierto, excepto cuando deseemos retener olores dentro del Eco Horno, como por ejemplo, en la cocción de pescados. El cuerpo y la tapa se encuentran unidos a través de una bisagra, la cual tiene un tope que permite mantener el producto abierto. Para desarmar el Eco Horno, se toma la bisagra de la tapa con una mano y la manija con la otra, para luego girar ligeramente y retirar. Para armarlo nuevamente, se hace coincidir la bisagra de la tapa con la de la base y se hace girar hasta encastrarlas. El Eco Horno se utiliza con distintos complementos para la cocción de las diferentes recetas. El complemento para tartas, el complemento para tortas y un desgrasador de carnes que se coloca dentro del complemento para tortas. El conjunto se completa con un mango para colocarlos y retirarlos. Además, se utiliza un aro soporte, sobre el cual se colocan los complementos para tortas y tartas. El desgrasador de carnes es el único complemento que se coloca directamente sobre la base del Eco Horno. Fuegos y tiempos de cocción Antes de empezar a cocinar, se debe precalentar el Eco Horno 10 minutos a fuego fuerte. Como regla general, se utilizan fuegos medios para la cocción de masas, verduras y preparaciones a baño de María.